Centurión Yo estoy a favor de Centurión en esta Pre-contra a favor de Centurión Porque Hay un contexto también Centurión fue titular todos los partidos en Racing Hasta incluso en algunos fue capitán Ayer el entrenador Decidió sacarlo de la cancha Hasta ahí todo bien, o sea, el técnico Arma al equipo que quiere Pero lo saca de la cancha para poner a Nery Cardoso Nery Cardoso que No jugó Casi que ningún partido Este campeonato Lo saca a Centurión para poner a Nery Cardoso Si tenés soda en las venas, no reaccionás Lo que pasa es que a Centurión lo mata Su currículum Y pasado me condena Pero en este caso, la verdad, que cualquiera se hubiese calentado Loco Fue capitán incluso Centurión No vienes jugando bien, es cierto No vienes jugando bien Centurión Pero para poner a Nery Cardoso A correr la banda Anda a cagar Yo no hubiese hecho lo mismo si soy Centurión a Caudet Anda a cagar Yo no hubiese hecho lo mismo si soy Centurión a Caudet Yo no hubiese hecho lo mismo si soy Centurión a Caudet